seguimos con más actualidad con más invitados con todo lo que ustedes siempre están esperando en un magazine y es que hay apartados que siempre son fijos y yo sé que si algún día pues por alguna razón por ser festivo pues cambia de día de fecha pero siempre se hace y precisamente el apartado de astrología de forma semanal sigue saliendo siempre y es de agradecer con la buena amiga reka rani que nunca nos falla cada semana está con nosotros por eso siempre ustedes amigos oyentes están esperando este ratito de radio con la amiga reka rani de qué nos va a hablar en el día de hoy pues enseguida lo sabremos pero si es verdad que con ella aprendemos muchas cosas porque hoy en día la astrología como he dicho yo muchas veces la tenemos que tener presente porque con ella tenemos que convivir incluso una cosa va relacionada con la otra y al final muchas veces nos salen cosas muy positivas muy buenas y a veces no pensamos que la astrología iba a influir en nosotros pero bueno yo se lo dejo siempre a ella un saludo muy cordial querida compañera cómo estás hola muy buenos días buenas tardes bueno no sé cómo decir porque yo tampoco no sé ni en qué hora vivo como vivimos tan ajetreados entonces tú no has comido entonces todavía buenos días no sí buenas tardes buenas noches que hay mucha gente que tampoco ha almorzado o ha cenado según cuándo nos estén escuchando no bueno pero que esté bien que todo sea bien un saludo a todos y nada ya en la recta final bueno estamos ya digamos en los meses en los días más caldentes más importantes de este mes de diciembre porque esta recta que nos va a llevar hasta final del mes de diciembre un día sí un día no o digamos mejor casi todos los días están llenos de grandes acontecimientos a lo que astrológicamente a lo que el cielo se refiere no pues siempre ya te decía que este mes pues muchos planetas han vuelto directos cambios en los signos y ya la semana pasada creo que te adelantaba las cosas que van a suceder una de las cosas más importantes es este eclipse que va a ser el lunes ya sé que faltan dos o tres días todavía pero es bueno prevenir bueno no es la palabra prevenir tiene su encanto decir antes de que pase no porque si esto lo digo el jueves que viene ya así ya ha sucedido no es un eclipse yo sé que tú has oído escuchar escuchar de este famoso eclipse no quizás uno de los más importantes antes de despedir este 2020 y qué consecuencias te atraerá de qué manera podrá influir pues yo creo que hoy es un buen momento amigos oyentes de escuchar a la amiga rey carrani en este apartado de astrología porque aunque no se haya uno parado ha parado a pensar tantas cosas yo creo que con el lenguaje que siempre utiliza la compañera rey carrani a la hora de explicar a la hora de expresarse en los contenidos que siempre tienen este apartado yo creo que al final todos lo vamos a entender lo importante que vamos a vivir ese eclipse del próximo día 14 muy bien pues vamos a explicarlo en qué consiste para que haya el 14 de diciembre pues el próximo lunes va a ser el eclipse de sol uno de los más importantes de este año bueno el más importante es un eclipse total de sol cada año es normal que haya eclipse tanto de luna de sol pueden haber cuatro pueden haber cinco este año han habido seis no para que se haga un eclipse de sol tienen que haber una luna nueva la luna nueva porque los tres planetas los tres tanto el sol tanto la tierra tan el sol y la luna están alineados con la tierra entonces qué pasa la luna se pone en medio del sol y la tierra y nos impide ver la luz pero claro esta influencia digamos físicamente la visibilidad no la vamos a ver aquí en españa se verá más en américa del sur y parte de áfrica de sudáfrica pero eso nos quita que no importa en qué población en qué lugar en qué latitud vivamos su energía afectará a todos a todo el planeta va a influir este eclipse obvio que los que lo vean físicamente que vean cómo se oculta el sol pueden tendrán más fuerte con más fuerza pero eso no quiere decir que el resto no lo sintamos a nivel interior vale entonces les voy a dar una pequeña historia de lo que es los eclipses en todas las culturas y religiones desde la antigüedad cuando se ocultaba el sol decían que era algo de mal presagio porque anunciaba grandes y catastróficos acontecimientos y la gente vivía con miedo pero esto hoy en día vamos a explicarle que es solamente que la luna tapa el sol y es luna nueva qué quiere decir que marca comienzos porque significa que aunque la luz se oculte momentáneamente quiere esto nos va a afectar a nuestro estado interior no que no está diciendo pues con la luna nueva un eclipse significa cambio de rumbo cualquier acontecimiento tanto personal o mundial es un giro de dirección siempre presagia grandes cambios tú sabes lo que significa el sol en la astrología no individual sino la del mundo pues el sol que es el centro es un planeta de poder significa el poder el gobierno los reyes gente importante gente famosa todos los que están en altos estratos son todos los que gobiernan si no hay reyes pues el presidente de la república el ministro siempre tiene que haber una cabeza visible no más o menos porque el sol representa siempre el sol significa la nobleza los que lo que desde la antigüedad el sol era los que nos gobernaban los los mandatarios vale y la luna era el pueblo es el pueblo lo demás el otro lado no el otro lado el pueblo va a un cambio de dirección pero va a producirse en el signo de sagitario atención sagitario atención por oposición géminis como siempre digo nos afectará a todos porque todos en la carta tenemos una porción de sagitario y todos tenemos gemini pero los signos solares y los ascendentes sagitarios son los que más van a atar y sobre todo pues los que hayan nacido entre el 13 14 de diciembre y también de junio por la oposición esto va a ser muy marcado vamos a explicar qué es sí porque yo estoy intrigado y me imagino que algún oyente que ya te estará escuchando dice a ver por dónde van a ir estos caminos en los próximos días a ver cuenta va a haber acontecimientos rápidos confusiones también confusiones políticas pero vamos a ver le voy a decir en breve resumen qué significa sagitario sagitario tiene que ver con la filosofía con las creencias con la fe con grandes estudios y también con todo lo que son los intercambios entre naciones a la vez quien decíamos júpiter júpiter es el planeta que rige a sagitario júpiter es grande colosal es enorme entonces ahí va a estar involucrada grandes organizaciones porque es todo lo grande en las naciones todo está correcto si no es porque también es el mismo día de este piscis que está en el turno hay una cuadratura en el lenguaje coloquial les voy a explicar traducido qué significa esta cuadratura nepturno rige todo lo que son los fluidos los gases la química entonces nos veremos que tarde o temprano porque los efectos de un eclipse duran seis meses hasta desde sagitario que estamos ahora hasta que el sol entre en géminis en el 2021 va a ser seis meses pues tarde o temprano como lo estaba yo contando esta hay que tener mucho cuidado con todo a nivel colosal porque es grande porque júpiter es grande y sagitario es la expansión pues toda esta propaganda que vamos a tener muy mucha confusión con todo lo que es química y lo voy a tener cuidado porque no quiero alertar todo lo que son nos vamos a de repente a darnos cuenta que un ejemplo un ejemplo va a haber muchas vacunas mucha ahí muchas confusiones mucho jaleo a niveles que tienen que ver con todas las industrias con todo lo que tiene que ver farmacéuticas que yo ya hacía años que yo estaba diciendo pero aquí cuando algo se esconde como es el sol que se esconde sabes que cuando la luna va a tapar al sol va a quedar en la oscura esto es como se suele decir aquí en el himno de la lucha canaria el chiquito se come al grande por decirlo de alguna manera el pueblo que es la luna pues se come al que nos gobierna en la parte de arriba que es el sol digo yo más o menos bueno yo lo que quiero decir que cuando algo se oculta sí porque la luna va a ocultar al sol desde la antigüedad decían que todo lo oculto todo lo que está escondido y sale a la luz o sea cuando se se termina el eclipse o sea tú ocultaste pero de repente después se va al eclipse y otra vez vuelve a brillar entonces es antes del nivel personal todo lo que todos los traumas todas las cosas que tenemos va a salir incluso enfermedades fobia manía persecución todo va a salir a la luz pues todo lo escondido a grandes niveles también de aquí a los seis meses también de aquí a seis meses va a salir todo ya que estaremos hablando hasta cerca de junio del próximo año más o menos pero no hace falta esperar tanto igual que va desde ahora hasta esa fecha si en esto podemos ver gobernantes que pueden dimitir pueden ser derrocados pueden fallecer cambios en los gobiernos no de españa porque como es sagitario es en el mundo entero también es filosofía y también es la religión y entonces qué pasa va a afectar a muchas formas de creencia de los individuos las personas van a plantear si lo que están pensando si sus ideas políticas o religiosas son correctas van a tener como una confusión porque está necturno que le está mandando necturno un planeta que es de la fe pero a la vez nos confunde y entonces nos va a mandar unas flechas unas flechas que nos van a confundir y después de esta confusión queremos la búsqueda el ser humano va a ir a la búsqueda de la propia verdad no de lo establecido como también es el signo de la fe veremos que grandes cabezas visibles de iglesias de iglesias no solamente existe la el vaticano la iglesia católica en muchas iglesias más no para que no se asusten muchas religiones por supuesto pero por ejemplo para ponerte un ejemplo del vaticano veremos cambios 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 en un es probable que hayan cambios en otras iglesias en cabeza visible o cosas que estaban escondidas van a salir en en todo lo que se refiere a la fe no van va a haber muchos viajes de mandatarios mandatarios que desaparecen el pueblo el pueblo va a ocultar o sea cuando derroca el pueblo se va a cansar pero a nivel mundial y va a haber muchas protestas y sobre todo porque porque también está implicado martes ahí martes también va a empezar a ser una cuadratura con júpiter o sea ese mismo día pues pasan muchas cosas muchos planetas están mandando sus rayos no entonces nosotros también vamos a estar bastante nerviosos bastante alterados porque nos sentimos que no tenemos poder durante unos instantes porque claro la el sol es la voluntad y va a estar reclipsada entonces por estos días por esta semana que está pues no no tema no vamos a tener cuidado de no estar más y aunque estemos irritados interiormente tratar de calmarnos no y no tomar decisiones impulsivas porque ya sé que es un comienzo de una etapa nueva y de este martes que martes que martes muy impulsivo nos va a estar dando como rayos inquietos y vamos a no vayamos a hacer o a decidir o a tomar decisiones que luego vayamos a arrepentirnos como a precipitarnos un poco no si no es recomendable sobre todo en la vida amorosa no en lo sentimental porque las relaciones van a tener también todas las parejas van a vivir todas no algunas me refiero un poquito tensa quizás a lo mejor sí confusión sí porque y también acontecimientos muy confuso la gente va a empezar a no ver clara a nivel mundial la imagen de los políticos no solo en España sino en todo el mundo vamos a empezar a ver va a salir todo lo que estaba oculto porque como que antes nosotros miramos a esas personas a esos líderes y que uno decía pues mira que buen trabajo y luego a lo mejor no es tanto como lo pintan no 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 porque va a haber mucha confusión tú ocultas algo tapas pero cuando tapas es como que quieres cuando tapas la luz la luz se va como para adentro para para adentro para luego enverte con toda la verdad y esto va a ser muy importante uno de los eclipses más importante porque va a salir a la luz muchas cosas la gran verdad que estamos esperando que vamos a tener muchas contradicciones en la prensa que no sabremos a quién creer por una parte alguien dice esto es malo por otro dicen bueno entonces la confusión es lo que va a predominar sentimientos contradictorios y eso le va a afectar sobre todo a los signos mutables que son Sagitario, Géminis, Virgo y Pisces vamos a ver aquí va a pasar muchas cosas la revolución química eso es de la mano del planeta de Neptuno entonces ahí vamos a darnos cuenta de que hay muchos intereses económicos que todas estas grandes ONG todas estas grandes sociedades que gobiernan al mundo las Naciones Unidas la ONU todo eso aquí va a salir lo que es bueno de ellos y lo que es malo de ellos porque todo no es negativo también tienen cosas buenas pero la verdad va a salir porque es como que todo lo que han escondido todo todo pues va a salir a la luz a la luz y yo creo que ya es hora no va a haber con martes muchos acontecimientos revolucionarios la el pueblo va a empezar van a vamos a empezar a oír en muchos países que va a haber pues manifestaciones y todo esto que conlleva no huelgas manifestaciones en muchos países o que derrocan al estado derrotan a los gobiernos dimisiones los revuelos que nunca traen cosas buenas porque a lo mejor unos saldrán perjudicados y otros no mira va a haber mucha mucha conspiración aquí lo que dice Sagitario Sagitario que es de la filosofía y de la fe que cada persona adapte su una gran profundidad de conocimiento es muy un buen momento para meditar hacer introspección y no para creer todo lo que te digan es un momento de que lo que se llamaban lo que llamaban la mente superior el intelecto actúe entonces cuando tenemos una fortaleza en nuestro propio conocimiento pues tenemos que aprender que hay a veces ahora que está de moda las falsas informaciones no la news fact news no entonces hay que darnos cuenta toda esta noticia que son contradictorias pues estar preparados no entonces vamos a tener que trabajarnos mucho hay que tener cuenta que antiguamente antiguamente todos los eclipses eran considerados como cambios de dirección drástica uno el mundo iba a un rumbo y ahora tiene que hacer un cambio a otro rumbo ¿no? muchas de las de como de dimisiones de presidente o renuncias de reyes yo me acuerdo que el rey Juan Carlos hace años bueno abdicó hacia su hijo pues después de al mes de un luna de un eclipse lunar yo creo que escucharte a ti ¿no? cuando comentabas eso después de un eclipse así que que anunciabas algo y mira y después sucedió si y si quieres te digo la fecha del eclipse y la fecha de la abdicación en otros hago la investigación porque lo tengo escrito no me acuerdo pero sí sé que fue muy muy seguido o sea dentro de los seis meses o dentro de los dos meses entonces yo estoy hablando a nivel mundial yo creo que deberíamos de ver que después de este eclipse cuántos cambios de gobierno hay en los países e incluso en 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 digamos los representantes religiosos incluso vemos qué pasa con la fe con la la filosofía y la religión de los países muchos también se van a revelar ante muchas mentiras ocultas o en resumen va a ser uno de los eclipses más más importantes de este 2020 para prepararnos para el 2021 entonces digo algo ¿cómo vamos de tiempo? nos quedaría como diez minutos más o menos vale vamos a decir una palabra porque no 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 quiero influir mucho sino decir una palabra una pincelada ¿no? una pincelada entonces aquí en cada signo entonces sí en Aries el eclipse le cae en su zona para que la gente lo entienda en su zona de filosofía justo porque la Sagitario le cae en la casa nueve la casa nueve es de la filosofía del conocimiento de los viajes es un momento de que aunque tengamos limitaciones que ya lo sabemos pero para que hagas planes para que lo pienses tienes que dejar de poner mira que el Aries es muy impulsivo pero también a veces le da por tener bajona entonces aquí tienes tiempo para cambiar tu forma tu forma de pensar porque es muy buen momento para no ser tan testarudo y dar nuevas cambiar un poco el chip mental y cambiar de ideas y de creencias que a veces obstaculizan tu evolución Tauro le da una oportunidad para todos los proyectos incluso de relación que tenía pues le va muy bien compartir con otra persona un plan un negocio incluso una relación entonces es un buen momento de cooperación y de tomar decisiones siempre que sea con otra persona que vamos a tomar una decisión de vivir juntos vamos a tomar la decisión de hacer un negocio juntos entonces es momento de compartir que le va bien Géminis que va a estar que le va a afectar porque es lo contrario de Sagitario va a estar un poco nervioso va a estar vamos a ver ahí le va a afectar y le dicen que a pesar de que esté nervioso es un momento de que salga y se expanda y que conozca más gente es un bueno momento para disfrutar para estar buscando pues nuevas oportunidades en sus relaciones ¿no? y que esto le evitará estar tan nervioso porque ahora mismo va a estar en unos días que va a decir no duermo bien estoy nervioso me levanto a todas horas o no duermo seguido un poquito inquieto ¿no? un poquito inquieto un poquito inquieto exactamente gracias a la palabra un poquito intenso es el momento de saber qué es lo porque toda esta inquietud es para que elijas lo que realmente es importante en la vida y soltar otras cosas que te están impidiendo avanzar cáncer ¿qué te pasa? bueno este eclipse solar te dice porque cáncer ya sabemos que es muy emocional entonces aquí va a reflexionar sobre sus sentimientos y las decisiones que tiene que hacer ¿no? también le está diciendo que está muy bien en la familia pero de repente le va a dar como un empuje para que estos nativos cáncer digan yo también tengo pues otros proyectos en mi vida aparte de mi marido de mi mujer o de mi familia pues tengo también pues unos ideales unas metas que alcanzar entonces es momento ahora porque son inicios cambios como se dice cambios drásticos de repente una persona que nunca se había planteado hacer algo pues de repente dice pues ahora voy a hacer algo por mí misma ¿no? algo laboral pues un buen momento aquí nos llega Leo ahí los Leo aquí estoy yo escuchando también a ver que yo soy Leo pues mira pues también estás lleno de emociones todos los Leo con esta energía porque acuérdate de que Sagitario es fuego ¿vale? y los Leo son fuego entonces y los Aries también son fuego entonces afectará a todos los signos que son de fuego entonces tú vas a estar como desbordado de tanta energía ¿no? entonces todos los fuegos también tienen que no es el estrés que tiene el Géminis pero sí tienes que hacer un cambio porque acuérdense que también todos los Eclipses nos obligan a hacer un cambio de rumbo entonces aquí te dice fíjate tú y no me había dado cuenta lo que te quería decir pero hemos tenido una conversación anterior personal y mira lo que te dice que te relajes y aprendas a un poco a vivir un poco más mira lo que te está diciendo y plantear nuevas metas para ti mismo es el momento de hacer nuevos plantamientos en la vida ¿no? entonces también es un momento para sanarte tus heridas emocionales primero es como que tienes que tener la tirita pero la tirita no en el cuerpo físico sino curar la pupita que tenemos en el alma en el corazón pues es un momento para sanar renovarse y cambiar Virgo los Virgo que son dicen que son fríos y muy analíticos pero aquí van a estar como un poco muy 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 emocional y sentimental ¿no? y van a estar un poco de un poco recordando los viejos tiempos o sea este Virgo que siempre le acusan de ser analítico y frío pues ahora va a estar un poco más se va a dar cuenta un poco más sentimental recordando viejos tiempos como como se dice melancólico y nostálgico ¿no? entonces de repente pues tiene ganas de dar un paso más en su vida laboral subir un escalón más eso es lo que esa es la energía que le va a dar este eclipse un impulso de mejorarse también que le toca ahora después de Virgo viene Libra este impulso con que le da Sagitario es de expandirse de aunque no pueda ahora obvio pero no importa para el 21 va a tener muchos proyectos de viajar y querrá también tener más conocimiento y seguramente que está planteándose que para el 2021 quiere apuntarse en varios cursos y también no sabe de repente se está planteando también a lo mejor algunos Libras de cambiar de domicilio de casa o cambiar de provincia pues muchos Libras se están planteando así repentinamente la energía de este eclipse te dará por hacer un pequeño cambio en tu vida Scorpion por aquí hay muchos Scorpion ya saben la fama que tienen los Scorpions ¿no? También aquí el cambio de rumbo es de las relaciones personales de las relaciones sociales en el que de repente se va a encontrar pues con nuevos amigos nuevos encuentros y muchos de los antiguos se van a ir porque va a haber pues como choques o lo que ya me servía hasta esta etapa pues ya ha cumplido su misión ahora tengo que seguir con otras personas renovándose ¿no? renovándose no no nos pongamos tristes no se van la amistad dura luego cada uno tiene que seguir su camino todos somos peregrinos ¿no? en este camino en esta romería pues estamos todos y de repente uno se va por el oeste el otro se va por el oeste entonces pero luego siempre tenemos nuevos compañeros de viaje entonces aquí le decimos que también tiene muchos proyectos y siempre Scorpion quiere subir también con mucha ambición también quiere mejorar su vida y ahora de repente se va a replantear que quiere en todos los niveles un cambio pues venga les animo Sagitario Sagitario es el protagonista de este eclipse la estrella por decirlo de alguna manera ¿no? la estrella esta le va a vamos que le va a sentir un despertar una explosión enorme de emociones una una energía que tendrá que canalizarla ¿vale? porque no sabrá qué hacer porque va a estar desbordada muy inquieta entonces le decimos que de repente ese cambio de rumbo pues las personas que ya estaban tranquilas que decía bueno ya tengo mi vida hecha pero de repente porque no nos olvidemos que Sagitario es el aventudero va a ser como que se va a rejuvenecer como si si fuera un adolescente dice pues yo quiero volver a vivir mis aventuras ¿no? saborear la vida vivirlas ¿no? y en todos los niveles todo en todos los niveles en el nivel sensual en el nivel intelectual en el nivel amistad en el nivel amor en todos los niveles va a tener ganas de vivir de hacer grandes cambios en sí porque va a tener una energía que le digo que tienen que aprender a controlarla porque es muy grande Capricornio aquí este eclipse le va a tener como como decimos muy familiar va a estar con ganas de estar rodeada de de su familia la necesidad de sentirse como sentirse arropado arropada ¿no? sí y que pertenece a algo que no está solo que pertenece que tiene una familia que tiene una raíz entonces quiere volver a sentir ese apego familiar ¿no? y la seguridad que le da a todo ser humano saber que tiene personas que lo quieren ¿no? esa seguridad y que no está solo porque sabe como se dice tiene un presagio de que van a venir de que van a venir grandes cambios no olvidemos que junto con Sagitario los grandes cambios desde hace 10 años los grandes cambios lo está sintiendo Capricornio porque tiene Plutón tiene Júpiter tiene Saturno tiene muchos planetas que le están obligando a la transformación y esto es otro rayo que también le está dando una energía de cambio de aquí es renovar o morir y todos tenemos que renovarnos Acuario 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 es el de las grandes ideas ¿no? estas grandes ideas te van a a dar mucha imaginación en tu mente para que puedas realizar todo lo que tú quieres solamente que también les digo que está muy cerca de esta conjunción Sol-Luna está muy cerca Mercurio Mercurio es nuestra capacidad de comunicarnos y cómo nos comunicamos esto es atención voy a hacer un pequeño paréntesis para todo entonces Acuario en este momento va a decir lo que piensa de una forma muy muy directa ¿vale? entonces esto puede crearte pues que no a todo el mundo esté preparado para recibir o para aceptar lo que tú dices no todo el mundo está preparado para escuchar críticas ¿no? entonces ahí puedes tener pues como se dice en fricciones con gente ¿no? y lo mismo en tus relaciones sentimentales pues vamos a tener cuidado y dicho esto de Acuario quiero decir que todo el mundo todo porque este eclipse se produce y está muy cerca este Mercurio Mercurio de cómo nos expresamos y nuestra mente es normal que todos nos sintamos inquietos y nerviosos y a veces nos comuniquemos de una forma muy muy directa entonces vamos a calmarnos Pisces es una posición que vamos que está un poco tensionada con el eclipse entonces yo les digo que como está también ahí Neptuno su su planeta el planeta de la evasión el planeta de la confusión que no se engañen con falsas promesas con todo lo que a su alrededor ocurra porque luego se pueden llevar desilusiones y no creer todo lo que oigan ni lo que digan ni nada porque son los primeros en caer en el engaño así que tienen que estar bastante despiertos bastante realista y no dejarse influir porque hay una tensión entre Sagitario y Pisces porque hay una cuadratura y esa cuadratura les puede hacer confundir y sentirse en situaciones caóticas o sea despertar es lo que le sugiere a nuestros amigos Pisces estar despiertos atentos y no dejarse envolver con falsas ilusiones pues aquí vamos llegando al final yo creo que lo dijiste perfecto pues nada atención a este importante eclipse que va a traer un cambio de dirección importante a todos los todas las relaciones internacionales me olvidé decir que martes está activo martes es bélico entonces vamos a ver muchas marchas militares en todas las partes del mundo vamos a ver lo que pasa entonces no dejemos después del eclipse estar atentos a las noticias pues un saludo y que el cambio de rumbo sea positivo para todos porque los cambios de rumbo no tienen por qué ser negativos los cambios de rumbo son necesarios para que sigamos y no estemos atascados todo el mundo quiere un cambio pues ahora es el momento del cambio ya ha llegado pues cambiemos de una forma pues con aceptación y que seguro que va a ser bueno pues nada hasta la próxima semana José Manuel ¿te parece? pues muy bien aquí estaremos la próxima semana dentro de este apartado de astrología con la amiga Enrique Arrani cuídate mucho y hasta la próxima un saludo muy cordial gracias